Así es, nos encontramos con Dean García, director de la Asociación Nicaragüense de la Industria del Textil y Confección. Bueno, donde en la crisis sociopolítica que viene enfrentando el país desde el pasado 18 de abril hasta la fecha, ya viene arrastrando más de 57 días prolongados. ¿Cómo ha afectado a este sector importante de la economía del país? Se habla de que las zonas francas generan un poco más de 120 mil empleos. El sector como un todo genera los 120 mil empleos. Sin embargo, el sector textil y confección genera alrededor de unos 75 mil empleos dentro de su participación dentro de ese sector. Definitivamente, desde que inició la crisis, obviamente, como todos los otros sectores de la economía del país, estamos bastante impactados por esta crisis sociopolítica que vive nuestro país. Realmente hemos estado recopilando cifras del impacto que ha tenido esta crisis desde que dio inicio y en realidad, hasta el momento, tenemos los datos de tres empresas del sector de confección que nos han respondido y hasta estos momentos sí puedo decir que, por ejemplo, en lo que respecta a tiempo no laborado, por X o Y motivo, el promedio general de esas tres empresas es de ocho días continuos sin estar trabajando. Obviamente, sabrás que eso es un promedio. Hay empresas, por ejemplo, que tienen 15 días de no trabajar. Hay otras que tienen 10, hay otras que tienen 12. Pero en total, en promedio, es de ocho días continuo el cómputo que tenemos nosotros en promedio. Bueno, Don Dín, ahora como sector, ¿cómo se han visto afectados con esta crisis sociopolítica? Ustedes se han visto obligados a reducir personal en toda la zona franca de textil y confección. Y la cifra, hasta el día de hoy, ¿a cuánto asciende en el tema de reducción y despidos? Masa laboral afectada son alrededor de 20 mil puestos de trabajo que están siendo afectados en este momento, solo con esas tres empresas. Y en términos de pérdidas económicas, el sector lleva perdido. Pero, solo nuevamente, repito, para esas tres empresas, alrededor de 22.5 millones de dólares. Esas son las cifras reales de cuántas son las pérdidas económicas desde que inició la crisis sociopolítica en el país, desde el 18 de abril hasta el día de hoy. Hasta el día de hoy, tres empresas, ¿verdad? Recalco, solo tres empresas y del sector de confección. ¿Cómo valoran esas pérdidas económicas? Bueno, realmente las pérdidas económicas realmente son cuantiosas. Son cuantiosas, las empresas todavía siguen apostando al diálogo, siguen apostando a que esta situación se puede resolver a través del diálogo y por eso es que ninguna empresa ha cerrado hasta este momento. Las empresas ahí están, esperando, aguantando lo más que se puede para poder apostar a una esperanza de que va a haber un diálogo en este país y que ese país va a dar los frutos que estamos esperando todos los nicaragüenses. En realidad, es importante aclarar que estas empresas son empresas de inversión extranjera, que el sistema de operación es muy diferente a otras empresas que están dentro del país. Es un régimen que está supeditado a contratos internacionales, que si no se cumplen, esos contratos se suspenden o se eliminan y se trasladan a otros países. Por ejemplo, al empezar la crisis ya hubieron contratos adicionales que iban a venir al país y fueron enrutados hacia otros países porque, por miedo a la crisis. E inclusive, hay contratos de entrega para estos meses que por efecto de la crisis se sabe que no se van a poder entregar, ya se dieron orientaciones de las casas matrices a que esos trabajos que son de entrega en estos meses se trasladen hacia otros países y en espera que se resuelva y el siguiente producción o el siguiente parte de los contratos que son para entrega en los meses subsiguientes, por ejemplo, agosto, septiembre, esperando que esto se resuelva, puedan todavía permanecer en el país. Bueno, don Díng, ahí quiero hacer mucho énfasis. Ustedes ya tienen contabilizado en cifras reales cuáles son las pérdidas económicas que ha dejado esta crisis sociopolítica en el país y principalmente en el sector de zonas francas. No tenemos ese dato, pero sí tengo el dato de que dos o tres contratos, pero estos eran extras de los que ya estaban colocados para este año que ya no pudieron venir al país, que iban a representar obviamente incrementos de empleo, incrementos de capacidad e inclusive incrementos de áreas de trabajo. Bueno, don Díng, este tema también es importante que quiero destacarlo en esta entrevista, cómo se encuentran las operaciones en estos momentos en el sector de la industria de zonas francas, refiriéndonos al tema de la producción. ¿Ha bajado o se mantiene relativamente los mismos niveles de producción que mantiene el sector de zonas francas? Bueno, mire, yo tengo el conteo ahorita hasta el mes de abril. Hasta el mes de abril la tendencia ha sido la que ha observado el sector desde el inicio del año, que es una tendencia hacia la desaceleración. En estos momentos llevamos un crecimiento del 8% a abril en valor y un 7% en volumen, pero obviamente eso todavía no incorpora los efectos de la crisis. ¿Eso cuánto significa en valor y en volumen en términos económicos? En términos económicos significa alrededor de 550 millones de dólares de exportación y alrededor de unos 200 millones de metros cuadrados de equivalentes de volumen. Si lo comparamos a este mismo mes del año anterior, ¿la cifra es bastante baja? Es baja, realmente, es baja, definitivamente. Pero nuevamente eso marca por la tendencia a la desaceleración que ha tenido el sector. A raíz de estas manifestaciones y la crisis sociopolítica que viene enfrentando el país Dondín, ¿realmente ustedes se están viendo afectados al momento de importar y exportar los productos que genera este sector, ya sea por los tranques o por algunos obstáculos que se encuentran en las fronteras? Yo en estos momentos lo que quiero poner sobre la mesa son los hechos. Hechos reales por los cuales están pasando las empresas del sector. Definitivamente nosotros no somos aparte de lo que está pasando todos los otros sectores del país. Nuestras exportaciones han tenido dificultades para salir fuera del país, así como también nuestras materias primas han tenido dificultades para ingresar al país. Todavía las empresas tienen un margen de inventarios con el cual pueden y están produciendo. Pero si esta situación persiste, realmente vamos a tener mayores impactos de los que tenemos hasta en estos momentos. Bueno, ¿ahora qué tipo de medidas están tomando la gerencia del sector de la zona franca? Hemos conocido que en algunos municipios del país y departamentos se han presentado algunos hechos aislados. ¿Ustedes temen a saqueos? ¿Temen a que se dé algún tipo de daño en sus instalaciones? ¿Qué tipo de medidas o estrategias están utilizando para evitar, por supuesto, daño a la propiedad y daño a sus colaboradores? En este caso, los que trabajan en el sector de Zona Franca. Yo quiero dejar claro aquí y nuevamente los hechos. Las empresas de Zona Franca están preocupadas, primero, por el sector laboral, por los trabajadores. Porque para nosotros es importante esa fuerza laboral que confía en nuestro sector. Y por lo tanto, todas las medidas que estamos implementando tienen el objetivo de salvaguardar la vida de los trabajadores, la seguridad de los trabajadores y también la seguridad de las instalaciones donde están trabajando los trabajadores. Y eso ha generado de que algunas plantas han tenido que cerrar temporalmente operaciones en los días en que la situación se pone peligrosa, operar cuando la situación se pone positiva para poder operar. Y así, otras empresas, lo que han hecho producto de los problemas de transporte, han contratado servicios de transporte particular para que los trabajadores puedan llegar a sus puestos de trabajo entre todas las dificultades que existen. O sea, las empresas están haciendo todo el esfuerzo para continuar operando, para continuar contribuyendo a la economía del país en el contexto de la situación de crisis que estamos viviendo, siempre salvaguardando la integridad de los trabajadores y salvaguardando la integridad y la seguridad de las instalaciones de cada fábrica. Yo creo que para mí en estos momentos es muy pertinente hacer un llamado a que confiemos en el diálogo, protestemos pacíficamente, un llamado a que ya no siga la violencia. No es poco deseable y no es prudente que grupos vayan a las empresas y estén amenazando a las empresas. Eso en el extranjero no se ve bien, es malo para la inversión. Entonces yo creo que hay que confiar en el diálogo, hay que confiar en continuar gestionando la negociación para que la situación de Nicaragua prospere y salgamos de este atolladero en el que estamos en estos momentos. Bueno, ahora para finalizar, Dondín, quiero consultarle si realmente las estimaciones que tenían para este año 2018 van a contraerse o lograrán la meta de ingresos y exportaciones. ¿Cómo se va a ver afectado o realmente ustedes esperan que se anula la afectación? En los escenarios que nosotros hemos estado trabajando hasta el momento creemos que de continuar la crisis o la superemos, tal vez en corto tiempo, sí va a tener un impacto en nuestras exportaciones. Es muy posible que en el escenario muy, muy positivo cerremos sin crecimiento. Pero en el escenario ya bastante conservador o negativo es muy posible que el sector pueda caer en sus exportaciones. ¿Hay un pronóstico de cuánto es ese porcentaje que podría caer? Podríamos caer entre un 2 y un 3% aproximadamente. ¿Sería un daño letal para el sector? Obviamente sería un daño letal, significaría pérdida de empleo porque, por ejemplo, hoy en la mañana me di cuenta que en el Parque Astro volvieron nuevamente ciertos grupos a meterse en las instalaciones del parque, a meterse en las instalaciones de las empresas y las empresas, nuevamente bajo ese precepto de salvaguardar la vida de los trabajadores, tuvieron que cerrar nuevamente las operaciones de las empresas. Eso obviamente magnifica el impacto que tenemos nosotros en ese sector. Por eso nuestro llamado a la no agresión, a que si vamos a conversar, conversemos pacíficamente y que confiemos en el diálogo. Que el diálogo va a ser la solución para la salida de los problemas de nuestro país. Bueno, agradecido Don Dean García por atendernos. Él es director de la Asociación Nicaragüense de la Industria de Textil y Confección de Nicaragua. Así, con esta entrevista, retornamos a estudio.